En Davok, desde hace 12 años, venimos elaborando cerveza para nuestros clientes y amigos. A mí me gusta cocinar cerveza, así que nunca le puse foco a los temas administrativos. Pero nos dimos cuenta que para crecer era necesario tener una buena gestión. Y ahí Movistar nos dio una gran solución. El sistema integral de gestión te cambia la forma de organizar tu empresa. Te brinda control de stock de producto y materia prima, reportes comerciales y mucho más. Lo podés ver desde la PC o el celular. Probalo. Es muy completo. Yo recomiendo las soluciones que Movistar Empresas tiene para vos.